¡Feliz y bendecido inicio de semana! Es lunes 20 de septiembre, es el ducentésimo sexagésimo tercer día, faltan 102 días para terminar este 2021. En 1937 nace en Tacariwa del Mamporal, la actriz Soraya Sanz. En 1945 nace en Cumaná, Francisco Morochito Rodríguez, boxeador, primero en ganar una medalla de oro olímpica para Venezuela. En 1948 nace en San Felipe, el actor Germán Regalado. En 1950 nace en Caripito, el músico y compositor Neso Martínez. En 1966 nace en Caracas, la presentadora Maite Delgado. En 1983 nace en Cabudare, la taekondista medallista olímpica Dalia Contreras. En 1988 muere en Caracas, la actriz Doris Wells. En 1997 Consuelo Adler se corona en Kioto, Japón como nuestra segunda Miss International. En 2002 se efectúa el cuadragésimo noveno Miss Venezuela y gana Mari Ángel Ruiz. En 2001 muere el ex dictador Marcos Pérez Jiménez. En 2017 el Grande Liga José Altuve gana el premio Low Girl Memorial Award. Es el Día Internacional del Deporte Universitario y el Día Mundial de la Libertad de Expresión y Pensamiento. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es FMN y desorgullo venezolano.